Y la respuesta es sí. Listo, se terminó el video. Nos vemos. Chau, chau. No, mentira. Comenzó el video seriamente ahora. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, sí. No le voy a decir la respuesta exacta. Puede ser que sí, puede ser que no, que se hayan arrepentido a último momento. No lo sé. Durante el video se van a ir enterando de qué es lo que ocurre. Así que espero que se queden y les guste este videito. Se va el auto para la casa. Ahora vamos a subir a la grúa. Qué hermoso este auto. Me encanta. Está lindo que es. Y nos vamos a subir a la grúa y nos vamos para la casita. Último minuto ya arriba al 350. Vamos arriba a la grúa. En camino para donde lo tenemos guardado para que lo vaya a revisar también el nuevo comprador. El auto quedó pero tiquitaca. Tanto tiempo que estuvo en talleres distintos arreglando distintas fallas. La verdad que fue súper bueno. De hecho hasta el sonido cambió. De hecho ustedes lo hicieron cuenta. El sonido es parejo. Ahora está pero de hecho ni siquiera suena fuerte. No es molestoso. Suena rico. Así que espero que el comprador se lleve el auto pero tiquitaca. Que esté feliz. Igual que yo en el momento que lo compré. Obviamente tuve harto problema con el auto. Igual debido al año. Harta pieza. Piezas que había que cambiar. Pero nada grave. Se cambió todo. El auto está andando perfecto. Y nada. Espero que el dueño le saque todo el partido del jugo y lo cuide como hueso santo. Así que estoy feliz. Vamos ya arriba a la grúa. Estamos. Piloto automático. Vamos arriba a la grúa. Y pronto va a encontrarnos ya con el comprador. Oye y aprovechando que estamos acá arriba del auto. Les quiero contar unos detalles de él mismo. Miren. Palanca de cambios. Mecánica. Muy pocos. Así. Como un verdadero macho. Macho alfa con el Manuel. Todo original de fábrica. Tal como venía. Aparte este auto es nacional. Mecánico como les dije. Esta caja soporta hasta 1000 HP. De hecho. A muchos Supra les ponen esta caja. Mira. Asiento calefaccionado. Color naranja. La verdad. Este auto a mí me gusta mucho. Siempre me ha gustado. Desde que lo vi en Net4speed. Que lo vi en Rappi Furioso. Me enamoré. O sea. Yo dije. Bueno. Este auto es espectacular. No es el momento de tenerlo. O quizás sí. Quizás no. No lo sé. Pero. Si se dio la oportunidad de poder venderlo. Y poder ver otras cosas. Hay que tomarlo. Y siempre han dicho por ahí. Si te sale una oportunidad. Hay que tomarla. Después te puedes arrepentir. Y lo que a mí más me ha gustado. Siempre me ha gustado. En realidad. Siempre. De la vida. El audio. Y este trae un sistema Bose. Bose. Como quieran llamarle. De fábrica. Oh bueno. Pero mira. El subwoofer. No les puedo mostrar bien. Porque el subwoofer está ahí detrás del asiento. Pero suena increíble. O sea. Para irte a carretear en este auto. Por eso los futbolistas lo compraban. Ahora lo entiendo todo. Pero bueno. No tiene asiento de atrás. No es novedad. Los autos fuertes. Por lo general. Los asientos de atrás. No sirven. Y si lo tienen. No te puedes sentar. Porque quedas con las rodillas. Pero nada. La raja. Me gusta este auto. Así que de verdad. Estoy feliz por el nuevo año. Que lo vaya a obtener. Todavía no aseguro. Que lo vaya a comprar. Pero bueno. Estamos haciendo todo. Para que suceda. Si no. Me lo quedo por más tiempo. Mejor para mí. Pero bueno. Todo que lo dejamos en mano. El destino. La nave. Zapata. Hablando del auto chino. Esa es la única camioneta china. Que a mí me puede gustar. No sé a ustedes qué les parece. Pero la encuentro muy muy linda. Y se vendió el autito. No me veo nada. Pero ahora vamos en camino a dejarlo a donde el nuevo dueño. Vamos en caravana para allá. Él va adelante. Así que. Se va. Se va. Se va al autito. Uff. Lo voy a extrañar. El bebé. En la funda. Viniendo a dejar el baby. Y aquí a poco. En mi poder. A llorar. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? No alcancé a hacer el cierre. Ese mismo día. Así que lo estoy terminando ahora. En otro día. ¿Se vendió? Al final se vendió. Tuve mucho con el auto en taller. Intentando arreglarlo. Intentando de venderlo igual. Bueno. Intentarlo así entre comillas. Porque lo publicaba. Pero lo publicaba solamente para algunos amigos. A ver si saltaba la liebre. Si decían que no. Nadie lo compraba. Para mí era lo mejor del mundo. Porque no lo quería vender. Era un auto. Sí. Un auto cacho. Pero. Un auto que te sacaba una alegría tremenda. Y una experiencia también al manejar. Que era otra cosa. Pero por suerte se le quedó a una persona. Que yo sé que va a cuidar. Y va a querer mucho el auto. Porque él también había tenido un 350 anteriormente. Y ahora. Ya. Él había tenido un 350 antes. Entonces ya sabía más o menos las mañas del auto. Sabía que es lo que le fallan. Entonces. Y sé que iba a quedar en buenas manos. Así que nada. Lo único que les puedo decir es que. Vendimos el auto. Estamos listos. Y nada. Espero les haya gustado el video. Y nos vemos en un próximo video. Tchau, tchau.